Con la ausencia de representantes del gobierno de Nicaragua, se llevó a cabo la audiencia correspondiente a la situación que se vive en ese país centroamericano en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los que sí estuvieron presentes fueron los representantes de organizaciones de la sociedad civil quienes dieron un balance de la crisis que afronta esa nación desde abril anterior y las repercusiones en la población. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe recomendó desmantelar los grupos paramilitares y parapoliciales, estos continúan actuando en coordinación con la policía, reprimiendo a la ciudadanía que persevera en ejercer su derecho a la protesta cívica. Ellos son los principales responsables de más de 320 asesinados. Entre los muertos están 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. Casi la mitad de los asesinados eran jóvenes. Los disparos fueron a la cabeza, tórax y abdomen. Alrededor de 3.000 personas han resultado heridas y 1.500 detenidas arbitrariamente, de las cuales el 90% ha sido torturada. Entre las prácticas de tortura que incurre policía y paramilitares están golpes, choques eléctricos, ahogamientos. Los defensores de derechos humanos también tuvieron severas críticas a la separación de poderes en Nicaragua y la injerencia del presidente Daniel Ortega en el Poder Judicial. El secretario ejecutivo, Aurao, se preguntaba dónde están los jueces. Los jueces están coludidos con el gobierno. No olvidemos que en Nicaragua todos los poderes del Estado responden a Daniel Ortega. Esa realidad hace imposible el establecimiento de algunas vías, de algunos caminos de justicia en el país. Y luego reconocer que dentro de la política de Ortega está el desconocimiento de cualquier informe que haya hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que haya hecho la Oficina del Alto Comisionado. Los niegan. Entonces, si a ustedes les niegan esa posibilidad, imagínense la realidad que nosotros vivimos cotidianamente. En tanto, que el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Félix Maradiaga, clarificó la situación de las personas que han sido liberadas y por qué varía tanto el número de muertes reportadas por el gobierno y organismos de la sociedad civil. Y voy a citar dos casos muy concretos. El caso de Elsa Valle y de Valesca Sandoval, que al ser liberadas son expuestas públicamente como que fueron liberadas por haber dado información. Y eso las expone inclusive frente a sus colegas. Hemos encontrado que ese otro de los patrones es sumamente preocupante. Finalmente, con el tema de las cifras, quisiera nuevamente darles otro dato. Y es que hemos encontrado que en uno de cada tres personas entrevistadas, familiares que han perdido a personas en las protestas, por lo menos en uno de cada tres casos, en los casos concretos de hospitales públicos, se les quiso forzar a alterar el acta de defunción. ¿Qué nos puede llevar a concluir esto? De que el número de asesinatos puede ser sustancialmente mayor porque muchos familiares han accedido a alterar el acta de defunción para poderse llevar el cuerpo de sus familiares. En la realización del periodo 269 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de la sociedad civil también le solicitaron una serie de recomendaciones a esta comisión de la OEA ante el escenario de esta crisis que afronta esta nación centroamericana en esta materia. Las organizaciones aquí presentes solicitamos a esta honorable comisión lo siguiente. Primero, que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua. Dos, urgir al gobierno a cesar de inmediato la represión contra un pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social. Tres, que demande al Estado cesar el acoso, intimidación, ataque físico y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales. Cuarto, demandar al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos. Cinco, otorgue oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos debido a la alta vulnerabilidad en que se encuentran. Sexto, que la comisión coordine con el gobierno un protocolo para la implementación efectiva de las medidas cautelares. Siete, que en el próximo informe anual de la comisión se incluya a Nicaragua en el capítulo cuarto en el que se aborda la situación de los países del hemisferio con mayores desafíos en materia de derechos humanos.